La Voz Universal TV presenta Reciben ustedes un cordial saludo, es una alegría otra vez poder dialogar, compartir, conversar con todos ustedes que cada martes nos sigue en el portal La Voz Universal y por el canal Solo Noticias. Cada martes abordamos temas de derechos humanos, de educación, de justicia, de temas esenciales precisamente para generar las condiciones de una mejor convivencia en toda sociedad. Uno de los temas que hemos abordado anteriormente es la violencia sexual a niños y niñas, mostrando estadísticas que sin duda algunas son pavorosas, son de terror de acuerdo a los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, que en Santa Cruz prácticamente habría entre 5 o 7 casos de violencia sexual en niños y niñas y adolescentes, y a nivel nacional se estarían registrando mucho más. Este tema lo vamos a abordar, pero desde una perspectiva testimonial, vivencial, de alguien que está todos los días atendiendo a las víctimas, que está conversando, que está dándole un abrazo, un gesto, porque sin duda alguna las víctimas de violencia sexual, ya sean niñas, niñas, adolescentes o niños o mujeres, pues es un mundo aparte y es una situación muy delicada que hay que generar todas aquellas condiciones para la comprensión, para la tolerancia, el respeto y fundamentalmente la justicia a quien es el verdugo o a quien comete este delito. Este tema lo vamos a abordar en este espacio. Educa en los siguientes minutos. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer la novela Entre dos mundos. En la novela Entre dos mundos tenemos a Lucía y a Darío, separados por miles de kilómetros, pero hermanados por sus raíces, uno de Santa Cruz de la Sierra a Bolivia y otro en Santa Cruz de la Sierra a España. Se encuentran por la versatilidad de las redes sociales, aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente, descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados y las raíces de sus pueblos. Te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González. Entre dos mundos, publicada simultáneamente en Bolivia y España, corriendo a la edición boliviana a cargo del ICES. Bienvenidos a la escuela, un lugar donde hablo una gran parte de mi vida, una vida que estoy empezando a vivir, y me encanta. Todos mis días no son los mismos, y aprendemos nuevas cosas cada día. Todo lo que aprendemos siempre permanece con nosotros. Nuestros valores son honestidad, respeto y gratitud. Mi escuela, mi familia. Bienvenidos a la escuela de San Tomás. Nuestra invitada especial es Jessica Echeverría. Ella es abogada. Seguramente usted lo ha visto por las redes sociales, lo ha visto en los canales de televisión, lo ha visto en muchas instancias, a veces renegando, a veces llorando, pero firme, con una voz decidida, con una posición firme en defensa de las víctimas de violencia sexual. Jessica, ¿cómo estás? Gracias por permitirnos conversar contigo, precisamente en esta tu faceta de abogada y de mujer solidaria y militante por los derechos humanos. Muchas gracias, querido Hernán. Para mí es realmente un honor el poder compartir con vos criterios, toda vez que admiro también el gran compromiso que siempre has tenido por la militancia en defensa de los derechos de los sectores más vulnerables. Jessica, en este peregrinar permanente que vos tienes en el Palacio de Justicia, en la FELCC, bueno, en muchos lugares, cuéntanos un poco esa experiencia que estás teniendo. Realmente es muy duro porque estamos en un país donde la justicia logra ser muchas veces un privilegio para quienes pueden, digamos, contar con los recursos económicos y no precisamente para aquellos que son los más humildes. Y si aún, digamos, en la ciudad cuesta obtener justicia, lo que uno ve en casos que suceden dentro de los distintos municipios de nuestras provincias, la realidad es aún más abrumante, ¿no? El día a día en el Palacio de Justicia es una muestra de que hasta ahora, a pesar de los años, no existe un cambio. Seguimos lidiando con jueces que de alguna u otra manera siguen prejuzgando a las víctimas y es una situación que cuesta mucho, ¿no? Porque pareciera que solo cuando un caso sale en los medios de comunicación o denunciamos en las redes sociales, recién proceden los funcionarios públicos, ¿no? Actuar como deberían. ¿Y cuáles son esos obstáculos que tú ves permanentemente que se tiene que vencer o enfrentar en todo caso? En los casos de víctimas de violencia, la estigmatización hacia las víctimas, el machismo, la misoginia que hay, la corrupción de parte de las autoridades para poder investigar, son muchos de los obstáculos que nosotros nos encontramos. Muchas veces los agresores, violadores y feminicidas tienen recursos económicos para poder, digamos, comprar jueces, vocales, pagar estudios jurídicos, que puedan asistir los tres, cuatro, cinco abogados, y las víctimas no cuentan, digamos, con los recursos necesarios, incluso hasta para poder ir ellos a sacar fotocopias de su expediente o de su cuadernillo de investigación. Entonces, es una situación de mucha desigualdad y que también nos encontramos con la realidad de que los abogados y abogadas que trabajan en el ESLIN y la Defensoría de la Niñez simplemente van, digamos, a las audiencias cautelares, pero no acompañan en todo lo que es el seguimiento del caso desde la denuncia hasta poder conseguir una sentencia condenatoria. Bueno, vamos a escuchar de alguien que conoce la temática, la problemática desde adentro, desde las entrañas del problema. Evidentemente hemos leído, hemos escuchado a través yo también bastantes veces de que cuando uno siente una denuncia, Jessica, a la FELCB, prácticamente es una serie de trámites que hay que cumplir y de vuelta, etc. Pero yo quiero que tú nos lo comentes, ¿cuál es el viacruz que sufre una mujer cuando va a denunciar un caso en la FELCB? Es terrible porque el primer filtro para evitar, digamos, que pueda el día de mañana suceder un feminicidio es precisamente la policía. ¿En qué sentido? Ya que muchas mujeres se desalientan y se desaniman porque cuando van a denunciar no quieren tomarle las denuncias, le dicen que lo hagan escrito, sino evidencian ellos que realmente hay una violencia física que esté registrada por moretes, cicatrices, golpes, o que la víctima, con todo respeto, lo voy a decir porque es la realidad, esté, digamos, con heridas, esté sangrando. No es la recepción, no les dicen que se busque un abogado, que presente memorial. Entonces eso provoca un gran desaliento en la víctima que decide dejarlo ahí, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos toca, por ejemplo, en este momento hay mucha queja en lo que viene a ser la FELCB de los lotes porque lastimosamente tenemos policías que no se ponen, digamos, al lado de la víctima, que no quieren cumplir, hacer cumplir las medidas de protección. Entonces esto no puede seguir así. Realmente lo que está pasando en este momento en la FELCB es muy crítico. O sea, ¿la policía es una institución machista totalmente? Totalmente, la policía, también el Ministerio Público, o sea, tienen una mentalidad machista e incluso, digamos, nos enfrentamos a que las, yo me, de las que más me quejo son precisamente en su mayoría de las mujeres que son policías y de las mujeres que son fiscales. Suena contradictorio, pero es con quien muchas veces tenés un choque porque también como mujeres nosotras podemos ser machistas y hay que trabajar mucho para poder, digamos, educarse y además que también hoy en día nosotros tenemos que entender que existen sentencias que obligan al Ministerio Público y a la policía a actuar con lo que dicta los tratados internacionales respecto a la perspectiva de género. Jessica, pero yo siempre me pregunto, ¿qué está fallando? Porque Bolivia tiene una serie de leyes, ¿verdad? A favor de los derechos de la mujer, de protección a los derechos de la mujer desde las 3.48 y yo, muchas series leyes, además de hay instituciones tanto públicas como privadas, que obligan a hacer campaña, que obligan a una serie de cosas, pero ¿qué está fallando para que ese enorme monstruo que es la FECD encuentre la primera y la mujer, en todo caso su primer obstáculo, tal como lo está tú señalando? O sea, ¿qué está fallando para que esto no funcione? Porque lo que tú dices lo venimos, obviamente, siendo protagonistas un año, dos años, cinco años y no mejora, ni para peor, ni para mal, obviamente, una simple paradoja. Pero, y eso es obviamente que en todo caso la ley no está funcionando, o las instituciones, más allá de refundarse o refundirse, o más allá de cambiar, que no lo han hecho hasta este momento. ¿Por qué? Porque las víctimas de violencia sexual, las víctimas de violencia física en todo el ámbito, pues siguen todos los días y con estos enormes obstáculos que tienen adelante. El problema es que a pesar de vivir en un estado en el cual ha sido construido sobre una base de leyes principistas y progresistas, el gran problema es que esta ley no puede ser aplicada en la realidad porque están en manos de personas que son incompetentes, negligentes y corruptas. Te lo digo así con todo respeto. ¿Por qué? Porque si tuviéramos realmente un funcionario, digamos que fueran capacitados en perspectiva de género, no tendríamos que estar bregando con toda esta situación. El problema es que, por ejemplo, preguntémonos a ver qué sucede. En la FEL se ve, el personal que está, digamos, en la FEL se ve, en todo lo que son las zonas, digamos, de las distintas EPI, es un personal que ha sido preparado y capacitado para poder atender los delitos de violencia de género. Porque yo creo que una policía que es machista y que le hizo una víctima que no le cree, que no sea exagerada, que seguro ella, digamos, provocó que su esposo la quiera dejar, digamos, y la golpee, no es precisamente una persona que está en función con lo que nos dice la ley 348, porque está prejuzgando y no está dando trato digno. Lo mismo hablando desde las fiscales y también, digamos, de muchas juezas y muchos vocales que no tienen realmente esa preparación, pero se crean los juzgados de violencia contra la mujer, pero no se pone siempre a personas que tengan, digamos, esa preparación para poder resolver esos casos. Por eso es que a nosotros nos ha tocado denunciar juezas que un juicio de violación pone a una niña de seis años a declarar delante del sujeto que la violó, revictimizándola. O nos encontramos, por ejemplo, con este tema de que las mujeres están denunciando violencia, abuso sexual, violación, y recién, digamos, la psicóloga del IDIP les pone cita para noviembre, logrando que con esto se cierre su caso y se caiga. Bueno, usted está escuchando un testimonio realmente poderoso de alguien que está todos los días atendiendo, solidarizándose con las víctimas de violencia hacia la mujer o las víctimas de violencia sexual. Ella es Jessica Echeverría. Y enseguida vamos a tocar otro tema que también tiene mucho que ver con esta primera parte. Hola, soy Malena Arauz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado, como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Celene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundo Libros, Belatacú y Liberland. Bienvenidos a la escuela. Un lugar donde he pasado una gran parte de mi vida. Un lugar donde he empezado a vivir. Y me encanta eso. Todos mis días no son los mismos, y aprendemos nuevas cosas cada día. Todo lo que aprendemos siempre está con nosotros. Nuestros valores son honestidad, respeto y agradecimiento. Mi escuela, mi familia. Bienvenidos a la escuela de St. Thomas. Jessica, a principios de junio, una unidad de la Fiscalía General del Estado presentaba unos datos, una estadística, de que desde el primero de enero hasta el 31 de mayo de este año hubo alrededor de más de 4,600 casos de violencia sexual a niños y niñas. Y en eso Santa Cruz llevaba la delantera. Tenía 1,700 casos. Luego le seguía La Paz y Cochabamba. ¿Qué te dicen estos datos? Si bien, obviamente, es de terror pavoroso, pero ¿qué lectura más podemos hacer de esta realidad en Santa Cruz de la Sierra que prácticamente cada día se estarían registrando entre 6 y 7 casos de violencia sexual a niños y niñas? Bueno, es importante, ¿no?, indicar que Santa Cruz es el departamento con más casos de abuso sexual hacia niños. Entonces, es una realidad que nosotros desde el 2017 venimos denunciando lo que está pasando en la violencia sexual hacia los niños y que aún, digamos, por más que luchamos, que sea visibilizada, no logra ser atendida como una prioridad. Por eso es que luego suceden casos como el del niñito que perdió la vida, producto, digamos, de la violación que ocurrió, digamos, en Yapacaní y que nos muestra cuán, pero cuán ruin es el sistema de justicia que nosotros tenemos en el cual, teniendo, digamos, una enfermedad que él contrae producto de una violación, su denuncia es rechazada, un niño. Y vulnerando lo que dice el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, que los niños deberían y deben por parte del Estado tener la atención prioritaria y rápida cuando es en tema de justicia. Pero esto no sucede. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué se mete, digamos, con todo respeto al amigo del amigo del amigo a que trabaja, a la Defensoría de la Niñez, a que trabaja la Fiscalía? Luego hemos tenido graves problemas con el tema de los forenses. Y lo vuelvo a repetir, fallamos en el tema de que el personal no es siempre el que tiene la empatía, sobre todo la vocación, la capacitación y la sensibilización para poder atender casos de niños. La Defensoría de las Niñez en Santa Cruz o en las provincias son insuficientes, no tienen el personal adecuado, los recursos económicos tampoco. No tienen el personal adecuado y no creo que sea el interés de los alcaldes, porque pareciera que los alcaldes deciden gastar en otras cosas. Y yo pienso, digamos, que con esta Defensoría de la Niñez en esta nueva gestión municipal existe demasiada improvisación, porque vemos, por ejemplo, de que uno se da cuenta cuando litiga de que los rotan a los abogados, hay poco personal porque tienen que tener psicólogos, trabajadoras sociales y que falta, digamos, capacitarlos más. No sé si nos puedes narrar algunos testimonios o qué te dicen algunas familiares de las víctimas, porque hay que, obviamente, hablar del tema sin maquillaje y decirlo con la mayor crudeza posible, precisamente para sensibilizar a la gente, para informar a la gente, pero fundamentalmente para dar un golpe de conciencia a las autoridades. No sé si nos puedes contar algunos testimonios, alguna experiencia que has tenido en estos días, en estos tiempos. Te voy a contar lo que ha sucedido estos días, que estoy impactada porque he tomado conocimiento, por ejemplo, de un caso de un asesinato a una señora de más de 100 años que ocurrió en Valle Grande en el año 2020 y que hasta este momento sigue paralizado. Luego está un feminicidio que nadie vio, que voy a escribir sobre eso en el Facebook, que sucedió en Pailón, donde una señora desaparece los primeros días de diciembre, el 8 de diciembre del 2021 y a su pareja lo imputan y lo meten preso por violencia familiar. ¿Ok? La familia se contacta conmigo y me indican porque son de escasos recursos que ni siquiera les deja sacar fotocopia del expediente de violencia familiar y aún, digamos, también del cuartel año de investigación. Hace unos días yo veo el periódico y sale una noticia de que un niño encuentra restos óseos de una mujer en Pailón y cuando yo oí esa noticia yo dije es ella, es esta señora que desapareció. Entonces, le llamo a la familia, traen los restos que han encontrado, digamos, hacia la morgue y tenía la ropa precisamente de su familiar de ellos. Pero si un niño no encontraba esos restos óseos nunca se hubiera sabido de ella. Es un feminicidio que ni siquiera hasta ahorita está contado como feminicidio porque no se ha hecho ni la imputación. Mañana tengo reunión con ellos que están viniendo desde Pailón pero para que te des idea, un feminicidio que el Estado no ha contado y que no le interesó investigar ni la policía ni la fiscalía y el sujeto está detenido por violencia familiar. ¿Cómo explican que nadie investigó que una madre desapareció un 8 de diciembre del 2021, nunca más volvió y dejó a cinco niños en una casa? ¿Por qué? Porque era una madre pobre de escasos recursos que no tienen ni para la fotocopia. ¿Duele o no duele eso? Carcome el alma porque esa es la realidad de nuestra gente del día a día de la más humilde. Te pueden asesinar y a nadie le va a preocupar. Un niño encontró esos restos. La policía nunca se movilizó. Jessica, pero esos casos que tú mencionas realmente son dramáticos y vergonzosos para la justicia y la policía el no activar los instrumentos pero también está comprometida la defensoría y la niñez de esos municipios que sabemos que en provincia obviamente tienen poco alcance poco personal etcétera pero yo siempre digo o sea falla en todos los casos estamos fallando nosotros estamos fallando la sociedad porque si la señora desaparece hace varios años ni la familia probablemente ni los amigos nadie se preocupó de ella. Lo que pasa es que la familia exigía respuesta pero yo lo digo siempre si en ciudad cuesta encontrar encontrar justicia aún peor digamos en nuestras provincias porque esto ha sido el año pasado entonces son personas humildes que no tienen ni para fotocopias y que muchas veces los atienden terriblemente mal en los juzgados y en las oficinas del ministerio público y que te muestra eso que seguimos teniendo una justicia que discrimina al más pobre recientemente hemos estado un sábado a una audiencia cautelar en el municipio de la guardia porque una mamá tuvo que huir a Cochabamba porque su hijita de 8 años ella denunció que había sido violada digamos por el padrastro sin embargo la amenazaban nunca hizo nada 10 meses estuvo paralizado todo conocimos este caso porque alguien digamos en Cochabamba decidió hacer un reportaje sobre lo que sucedió en el municipio de la guardia y ahí recién se activaron lo aprendieron fue la cautelar o sea terrible digamos pero la niña quedó totalmente dañada incluso tiene que tener tratamiento médico entonces para que te des idea de lo que ocurre es trágico y seguimos creyendo o seguimos esperando o hablando de cumbre comisiones es una barbaridad sin ir lejos mira el gobierno ha hablado de que se ha conformado una comisión del ejecutivo para evitar que los las personas que tienen sentencia condenatoria en violación y feminicidio sea beneficiado a nosotros nos ha costado tanto desde el año 2018 luchar digamos para que el caso Manada obtenga sentencia condenatoria se encuentre justicia este año se sentencia Alejandro Saavedra a 20 años de prisión pero el tribunal decide que no vaya preso o sea tiene sentencia condenatoria de 20 años pero no está preso ¿por qué? porque tiene dinero Hernán yo sé que este caso Manada te ha dejado muchos dolores de cabeza ¿verdad? y también mucho tiempo porque quienes están detrás obviamente gente poderosa en su tiempo pero también con recursos económicos este caso entonces sigue abierto no está todavía cerrado no porque están porque ellos han apelado y lo que es vergonzoso es que a pesar de que el tribunal y todo un país vio los videos que se viralizaron el día de la sentencia condenatoria donde a mi persona la amenazaron de muerte y yo presenté una denuncia no tome en cuenta además que es una sentencia condenatoria por uno de los delitos más graves que tiene nuestra legislación penal pero claro como es hijo de la mano derecha de la ex alcaldesa tienen dinero entonces no corre digamos la misma este el mismo destino que tendrían que correr todos los que violan son sentenciados y es precisamente esperar digamos que esta sentencia sea ejecutoriada en Palma Sola o sea el señor Saavedra el joven Saavedra está libre prácticamente sí tranquilo por ahí por la calle por casa este y y eso es para que una muestra ¿no? de que tenemos una justicia que solamente pueden acceder unos cuantos ¿no te parece que también la sociedad es un poco hipócrita y doble moral Jessica? claro que sí obvio por supuesto si yo lo que lo que más denuncio es la doble moral de muchos y muchas que desde su complicidad mientras el violador tenga dinero este siguen digamos apañando este tipo de situaciones la víctima no va a volver a Bolivia la víctima está en otro país pero tranquilamente digamos acá cobijan al violador con sentencia o por ejemplo cuando se habla si lo echemos todos contra el narcotráfico pero ahí en mi frater en mi comparsa en mi mesa el que está poniendo digamos la plata para el churrasco para la etiqueta azul es precisamente un narco entonces mientras el narco no sea de mi comparsa ahí lo apunto ahí lo juzgo pero como es de mi grupo ay me haré el tonto de que creo que su plata es de herencia lo mismo que los violadores o que el corrupto de la anterior gestión municipal nosotros todos sabemos quiénes son los nuevos ricos de Santa Cruz quiénes han quedado ricos Angélica Sosa estará con detención preventiva pero hay muchas personas que la acompañaron y son millonarios ahora con la plata que robaron a los cruceños una niña violada un niño maltratado un adolescente que tenga abuso sexual nos debe doler como sociedad nos debe provocar como sociedad y como Estado y nos debe conmover no pensemos que es una niña del plan 3000 de la guardia o un niño del Kior que no nos atañe que no nos importa no pensemos eso una sola niña que ya sea violada o sufra abuso sexual pues esta sociedad debe sentirse dolida y conmovida y no soportemos más una situación de esta naturaleza pero Jessica desde esa perspectiva ¿qué te dice a vos? ¿qué sentís cuando ves que una niña ha sido violada? no solamente por el caso Manada pero una adolescente una joven sino cuando una niña una familia llega donde vos te dice doctora mire tengo una niña que tengo este problema ¿cuáles son tus sentimientos en esos momentos? impotencia bronca que siga sucediendo este tipo de situaciones este tipo de delitos con los más inocentes es realmente muy desgarrador cuando escuchas todo lo que una niña o un niño ha tenido que pasar y te indigna aún más cuando no se hace las diligencias que deberían hacerse y esta persona no está prendida por eso es que siempre digamos desde donde nos escriban cualquier departamento o cualquier municipio cuando me dicen que hay esta situación de una niña o de un niño o aquí en Santa Cruz aunque el caso no sea mío y yo puedo ayudar denunciando lo que sea siempre voy a hacer porque tengo un compromiso porque yo tengo un testimonio desde la sobrevivencia entonces sé digamos lo que un niño sufre sé lo que es crecer digamos en este silencio y yo no quiero digamos que más niños puedan pasar esto pero lastimosamente nosotros vemos que lo que debería mejorar sigue teniendo un retroceso porque desde el 2020 nosotros vemos que estos casos han aumentado pensamos que con lo que le sucedió a la niña Esther que conmocionó a todo el país tal vez iba a haber un poco de sensibilidad desde la clase política pero aún no la encontramos Jessica Jessica ya en la parte final de nuestra entrevista quiero que te dirijas a los padres de familia y al sistema educativo a los docentes qué puede hacer el papá y la mamá y qué puede hacer el profe en las aulas porque una niña cuando tiene problemas genera señales ¿verdad? o un niño y a veces los papás no le damos importancia porque estamos ocupados en otras cosas o el profesor tampoco se mete en el asunto pero dale por favor un mensaje a esto al papá a la mamá y obviamente al profe al profesor para todos los padres que en este momento nos están asistiendo en este programa quiero decirles que solamente son cinco minutos en los cuales nosotros podemos charlar con nuestros hijos y decirles qué secretos entre papá a mamá no existen que si hay alguien que les toca de una manera inadecuada que no les gusta en sus partes privadas pueden avisarnos que en todo el momento papá mamá va a estar siempre para creerle siempre para defenderlo y que estemos atentos si nosotros comenzamos a ver cambios de humor en nuestros hijos que por ejemplo digamos se orinen todas las noches mientras duermen o que comiencen a estar iracundos que lloren en todo momento que nos llame la atención porque no quieren ir tal vez digamos a la casa de ese tío porque no quieren que ese familiar llegue porque no quieren que los deje solo con esa persona porque no quiere ir digamos al colegio sentémonos con nuestros hijos a escucharlos porque ha bajado tanto en sus calificaciones porque no quieren ni siquiera bañarse ni cambiarse ni salir a ningún lado y porque comienza digamos a hacer preguntas que antes no hacía todo eso nos tiene que hacernos que nos cuestionemos que algo está sucediendo y a los profesores decirles que realmente ustedes nos ayudan mucho en la lucha contra el abuso sexual infantil cada vez que un profesor o una profesora en su curso puede hablar y puede enseñarle a los niños a cómo prevenir el abuso sexual y dónde denunciar es importante que también digamos los directores de colegio así como los profesores sepan que ante el mínimo indicio o si un niño una niña una estudiante les indica que están sufriendo abuso sexual en su casa o que está siendo violentado de alguna manera por alguien por algún familiar o por alguien conocido ellos inmediatamente tienen que poner en conocimiento de la defensoría llamando al 156 hemos conversado con Jessica Echeverría ella es abogada es una mujer de mucho carácter de solidaridad sensible con este tema que obviamente cada vez cada vez nos está impactando más y ojalá que como sociedad y como Estado podamos reaccionar no solamente mandando mensajes por los whatsapp por las redes sociales diciendo que pena que dolor sino también tomando una militancia mucho más a favor de esta población que obviamente como dijo el Papa cuando vino aquí a Santa Cruz y allá en el Cristo dijo algo importante dejen que los niños vivan feliz su infancia y creo que a esta altura no estamos dando las condiciones para que ese niño niña tenga las condiciones de ser feliz y viva su infancia como debe ser muchas gracias Jessica por la entrevista y gracias a todos ustedes por permitirnos estar en sus pantallas en sus hogares permiso chau 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 Gracias.